La selección mexicana ya está en Filadelfia donde este domingo disputará la final contra Jamaica. Los jugadores y el técnico Miguel Herrera llegaron en silencio y pocos aficionados les dieron la bienvenida en esta ciudad donde se disputarán todo en busca por el título. La escuadra nacional llegó a esta ciudad sin Javier Hernández quien se quedó en Atlanta para incorporarse con el Manchester United a su pretemporada. Héctor Moreno sí continúa con el equipo y en el caso de Giovanni Dos Santos aún está en duda su participación para el partido decisivo de la final contra Jamaica. Filadelfia es conocida por el mundo también porque aquí se filmó Rocky una película que hizo fama en la década de los ochentas por lo que el conjunto mexicano debe poner precisamente eso. Una fuerza brutal para ganar el título contra los jamaicanos. Con imágenes de César Vicuña, Jonathan Peña, reportero, desde Filadelfia, Récord TV.